Hola, soy Javier Morales y quiero ser la voz de Canarias en Europa. Frente a la obsesión por sacar petróleo en nuestras costas, les propongo una apuesta por las energías limpias y renovables. Yo les propongo decisiones de y para los que vivimos aquí. Que la voz de Canarias suene muy alto en Europa. Somos esa voz propia que estará en Europa con un solo propósito, defender a Canarias. Porque queremos ser tu voz.